La sesión con la Masterclass, al cargo de Laia, viene en representación del Gabinete Guinea-Perea, especializado en atender tanto las necesidades de fotógrafos particulares, de profesionales, como de asociaciones e incluso la Federación Española de Profesionales de la Fotografía. O sea que, bueno, pues es una consultoría altamente especializada un poco en las materias que nosotros vamos a necesitar. Bueno, primero, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí. Siguiendo un poco la línea de lo que nos ha explicado Berto hace un ratito, vamos a seguir con los aspectos legales de la fotografía. Yo me voy a centrar un poco más en el ámbito un poco comercial. Muchas veces los fotógrafos, a la hora de vender sus imágenes, tienen muchos problemas, muchas dudas. Ya habéis visto que hay una infinidad de leyes que se entremezclan, propiedad intelectual, derechos de imagen, protección de datos. Pero es que, además, los fotógrafos tienen muchas más legislaciones, porque pueden tener contratados a trabajadores, pues tienen que pagar sus impuestos como todos. Entonces, tienen muchas cosas. Vamos a centrarnos un poco, vamos a hacer primero una pequeña introducción. Todos sabemos que en época de crisis, pues las empresas debemos reinventarnos un poco y conseguir una diferenciación en el mercado. Muchas veces la clave del éxito no está en machacar al competidor o intentar ser muy competitivos. Al final, lo que nos va a destacar y nos va a diferenciar del resto es precisamente diferenciarnos, el saber ofrecer un producto de calidad, un producto distinto y que capte la atención del consumidor. Entonces, esta diferenciación es lo que debe provocar que el consumidor elija nuestras fotografías, en este caso en concreto. Entonces, ¿de qué manera podemos diferenciarnos en el mercado? Bueno, pues podemos tener registro de una marca, haciendo una imagen corporativa bien definida. Como todos sabéis, está la Oficina Española de Patentes y Marcas, donde se puede registrar y solicitar el registro de la misma. Además, es muy importante que el fotógrafo no se quede obsoleto de adquirir nuevos conocimientos, pues a base de este tipo de conferencias, incluso a nivel legal, que muchas veces ha sido la gran olvidada de los fotógrafos, pues es muy importante saber hasta dónde se puede llegar, qué es lo que podemos defender y qué es lo que no. Además, como ya he dicho, podemos ofrecer productos y servicios diferentes y de calidad. Y, por último, el consumidor se tiene que sentir seguro a la hora de que acude a un estudio fotográfico a comprar o adquirir unas fotografías. Debe saber en todo momento qué está haciendo. Entonces, dentro de todo esto, otra forma para diferenciarse en el mercado y dar un valor añadido al fotógrafo profesional es cumplir con la legislación vigente. Últimamente, sobre todo con el tema de la fotografía digital, hay muchos aficionados que se quedan sin trabajo y ven en la fotografía una alternativa o una posibilidad para sacar un dinero y poder salir de esta crisis. Está muy bien todo esto, pero igual que el fotógrafo profesional tiene que cumplir con una serie de requisitos, el aficionado que decide emprenderse o iniciar su andadura profesional, en este caso ya, debe de cumplir con la legislación vigente. Es una manera de destacar del resto. Pero, ¿qué pasa? Tenemos derecho laboral, derecho fiscal, derechos de autor, derechos de imagen, menores de la protección de datos. Al final es como demasiado, ¿no? No sabemos muy bien qué tenemos que hacer. Bueno, el pensamiento que tenéis los fotógrafos profesionales y muy generalizado y totalmente erróneo es que el consumidor, conforme acude al establecimiento y ve autorización de derecho de imagen, autorización de protección de datos, que me habla de derecho de autor, que yo no sé ni lo que es, se va a otro que no le da nada de eso y adquiere la fotografía en otro establecimiento. Bueno, pues eso es erróneo. ¿Por qué? Pues porque todo esto al final lo que está dando es una garantía al consumidor y una garantía al empresario o fotógrafo profesional. Todos sabemos que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Antes lo estaba comentando con un compañero. Más del 80% de los fotógrafos profesionales no disponéis de contratos de realización de reportajes fotográficos, ni de boda, ni de estudio, ni de publicidad, absolutamente de nada. No se solicita el consentimiento de personas fotografiadas, ni para publicar, ni para reproducir, ni para captar su imagen. Viene en el escaparate, en el estudio, en su página web. Ni siquiera cuando son menores de edad. En realidad, con los menores de edad, ya ha explicado Benito antes, que hay que tener un poco más de cuidado. Básicamente es el mismo cuidado que con las personas mayores, sin embargo, tenemos que contar con el consentimiento de los padres o representantes legales. Además, los fotógrafos tampoco están adaptados a la normativa sobre protección de datos de carácter personal. Es una normativa que lleva desde el año 99. Es muy importante porque, básicamente, cualquier persona te puede denunciar y es un procedimiento gratuito. El que denuncia, el denunciante, no se va a gastar un duro en denunciar al fotógrafo que ha publicado su imagen en la página web. Y la sanción es bastante considerable. Además, tampoco se conoce hasta dónde puedo llegar yo, como autor de una fotografía, hasta dónde puedo reclamar. Bueno, bien, ¿qué ocurre si no cumplo con la legislación o con la ley? Pues bueno, nosotros mismos, como fotógrafos profesionales y el propio cliente, se va a sentir desprotegido ante un montón de situaciones que se pueden llegar a dar. Unas situaciones que tienen una solución muy sencilla y que se pueden evitar de forma rápida y muy fácil. ¿Cómo? Ese es el kit de la cuestión. Bueno, pues con una buena base contractual, un poco de interés y unos conocimientos mínimos sobre la materia. ¿Qué es lo que va a provocar que no cumplamos con la normativa vigente? Bueno, pues va a provocar que el cliente que acude a nuestro establecimiento se sienta inseguro. Además, puede provocar que tengamos posibles reclamaciones, tanto judiciales como extrajudiciales. Podemos tener sanciones o multas de grandes cantidades que pueden provocar incluso el cierre del establecimiento en cuestión. Bueno, actualmente todo el mundo tenemos acceso a la información en cualquier momento. Disponemos de ordenadores, de tablets, ebooks, PDAs, móviles 3G. Ahora mismo en el bolsillo podemos acceder a lo que queramos, cuando queramos. Si no sabemos de algo, lo buscamos en internet. Tú vas a una tienda a adquirir un producto o un servicio y si no lo tienes claro, enseguida buscas en Google y buscas características, cosas semejantes, siempre tienes información. Entonces, a pesar de que realmente esto supone una gran ventaja para la sociedad en su conjunto, pues hace que el consumidor sea mucho más exigente con las condiciones que imponen el profesional y los establecimientos cuando vamos a adquirir un producto o un servicio. El consumidor no se deja sucumbir por engaños y las picarescas que tiene el profesional a la hora de vender. Entonces, ¿a qué debe prestar especial atención un fotógrafo? Pues bueno, es fundamental elaborar buenos contratos. Cualquiera que vaya a adquirir un teléfono móvil firma un contrato con cláusulas leónidas de hoja y media, muy pequeñito. Bueno, pues los fotógrafos podemos hacer un contrato un poco más sencillo, bien clarito, que el consumidor lo lea y sepa en todo momento qué vamos a hacer con su imagen, dónde la vamos a utilizar, durante cuánto tiempo. Todo esto yo creo que es importante. Además, creo que hay que huir un poco del contrato genérico. Muchas veces, pues, no, dame el contrato que tú tengas y ya yo lo utilizo. No. Cada profesional trabaja de una manera, cada profesional realiza un trabajo en un momento en concreto, para algo en concreto, y además cada cliente también es un mundo y cada uno quiere una cosa distinta. Entonces, es importante solicitar el consentimiento de la persona cuando se vaya a fotografiar a una persona, solicitar el consentimiento de la persona fotografiada. No solo para captar. Antes estábamos comentando que para captar una imagen en una vía pública, por ejemplo, si yo veo a un fotógrafo que me está haciendo una foto y yo no me opongo en ese momento y le digo que no quiero que me haga esa fotografía, pues el fotógrafo automáticamente entiende que hay un consentimiento tacito y, bueno, yo estoy mirando a la cámara y no habría problema. Pero, ¿qué pasa si la quiero publicar o reproducir en un libro, por ejemplo? Pues en ese caso no podría. En ese caso ya tendríamos que solicitar un consentimiento expreso. Consentimiento expreso significa que tiene que ser por escrito y que esa persona en cuestión o sus representantes legales nos cedan los derechos de imagen. Además, debemos adaptar la normativa a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. Esta ley es un quebradero de cabeza para los fotógrafos. Tenéis que adaptar, aparte de solicitar el consentimiento, que ya lo estoy solicitando con la cesión de Derecho de Imagen, bueno, pues tratáis nombre y apellidos, tratáis direcciones, tratáis DNIs, muchas veces publicáis en la página web ola de José y María. Bueno, pues a lo mejor esa persona no quiere que se sepa que se llama José o que se llama María. Bueno, pues hay que tener cuidado. Si vamos a contratar, por ejemplo, con un laboratorio fotográfico que imprima o que revele las fotografías, estamos haciendo una cesión de la imagen de nuestro cliente a un tercero que debe estar regulado por medio de un contrato. Y además es obligatorio por ley que esto sea así. Esto puede constituir una infracción en base a la Ley de Protección de Datos y las sanciones van desde los 900 euros a los 600.000 euros. No es una broma la Ley de Protección de Datos. Entonces hay que prestar mucha atención. Además, medidas de seguridad para proteger todos los sistemas informáticos. Si hay un problema y se quema la placa base del ordenador, ¿qué pasa con nuestras fotografías? ¿Desaparecen? Bueno, pues hay que establecer una serie de medidas de seguridad que te obligarán a la Ley de Protección de Datos y entonces es una manera de proteger al consumidor y al profesional. Bien, además debemos adaptar nuestra página web, en caso de que se disponga de ella, pues a la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Tiene un nombre muy denso, ¿no? Esta ley es una ley muy importante. Al final lo que te obliga es hacer un aviso legal de una política de privacidad para que el consumidor, que en este caso no es consumidor, es usuario de una página web, en el momento en que accede a esa página sepa las condiciones que le rigen, imaginaos que vais a hacer una compra, una venta de productos o servicios a través de Internet. Bueno, pues el consumidor tiene que saber en todo momento, desde que elige el producto hasta que finalmente compra y paga, pues el proceso de venta tal y como está siendo, que haya confirmación de recepción del pedido, etcétera. Entonces esto es importante. Está todavía en el mundo de la fotografía, está todavía un poco al margen, está de lado, pero creo que es importante tenerlo presente. Bueno, otro tema es informar a los clientes sobre los derechos que tenemos como autores. Benito nos ha estado explicando hace un ratito todo lo relacionado con la propiedad intelectual. Yo no voy a entrar tanto en materia porque creo que lo ha explicado ya él bastante bien. Luego haré alguna puntualización. Entonces es importante que el cliente sepa si se está haciendo un uso correcto o incorrecto de la fotografía. O sea, yo voy a un estudio fotográfico, me hago una foto y esa foto la puedo publicar luego en Facebook, por ejemplo. Bueno, pues a lo mejor tienes que contar con el consentimiento del autor. Entonces, todo esto es importante que el cliente lo sepa porque muchas veces es el desconocimiento lo que hace que el cliente publique esa fotografía en Facebook. ¿Vale? Por último, bueno, lo básico es estar dados de alta en la seguridad social como autónomos o tener a todos los trabajadores de la empresa dados de alta y con los debidos contratos de trabajo. Cuidado con las colaboraciones. Muchos fotógrafos colaboran con videógrafos, no se hacen contratos entre ellos. Bueno, pues todo eso se debe de controlar porque siempre hay una pequeña comisión a veces. Bueno, todo esto tiene que estar regulado y debe estar, pues, bien hecho. Vamos a dejarlo ahí. Y, por último, hay que pagar reglamentariamente los impuestos en la agencia tributaria porque si no... Bueno, bien. ¿Cómo vamos a conseguir centrarnos en tantos puntos y no volvernos locos? Bueno, pues es fácil. Hay que ir poco a poco. No debemos agobiarnos. Debemos asesorarnos por profesionales y no actuar según nuestro instinto. Y debemos adoptar determinadas conductas que nos exige la ley y aprender a realizarlas, pues, de forma mecánica, rápida y sencilla. ¿Vale? Si nosotros no somos conscientes de la ventaja de cumplir con la legislación, pues, nuestros clientes tampoco lo van a ser. Yo voy a plantear todas estas cuestiones con un supuesto práctico para que sea un poco más llevadero porque son demasiadas cosas. Esto soy yo. ¿Vale? Entonces, yo acudí a un fotógrafo profesional para encargar una fotografía que luego voy a incluir en una revista en la que escribo artículos. Esta revista se distribuye a nivel nacional y, además, hacen un formato digital que publican en su página web. Cuando yo voy al fotógrafo y le encargo la fotografía, ¿qué hace este fotógrafo? Bueno, pues, me enseña su trabajo, me enseña su estudio y me explica un poco su forma de trabajar. Me dijo cuánto me iba a costar esa fotografía y me enseñó las tarifas que tenía en el establecimiento. Y, posteriormente, me dijo vamos a sentarnos en una mesa y vamos a hablar tranquilamente de las condiciones del contrato que tenemos que firmar. Bueno, aquí vamos a ver un poco todas las cláusulas un poco como si fuera una interacción. El fotógrafo enseguida me dijo que me iba a hacer una serie de fotografías, que me debía de llevar ropa para la sesión, que él no iba a poner el atrezo. Me dijo que el tamaño de las fotografías iba a ser un 20-25, que la fotografía me la iba a realizar para que yo pudiera publicar junto a mis artículos pues mi imagen, nada más. Me dijo que el precio serían 50 euros, que pagaría 20 euros en el momento de encargar la obra y el resto cuando él me diera la fotografía. También me estuvo comentando que las copias, si quería fotografías adicionales de toda la sesión que me iba a realizar y los archivos digitales de esa fotografía, si las quería, pues tendría que ver las tarifas del establecimiento y tendríamos que formalizar un contrato aparte. Voy a hacer aquí una puntualización porque en el tema de archivos digitales muchos fotógrafos tienen dudas, no saben si pueden venderlas, si no pueden venderlas. Los archivos digitales es un soporte en el que se plasma tu obra. Tú con tu obra puedes hacer lo que quieras. Si tú quieres vender esa obra, la vendes. Tú pones el precio. Si el cliente lo quiere comprar, adelante. Problema. A la hora de vender estos archivos muchas veces se modifica la resolución, por ejemplo. Entonces se vende a una resolución inferior, luego el cliente dice que esa no era la resolución que quería, que era otra. Es importante firmar un contrato aparte en el que se diga exactamente la resolución a la que vendemos los archivos y el tamaño, por ejemplo, que obtendríamos si queremos obtener una copia en papel. Eso es importante porque en este caso el consumidor en todo momento va a saber qué está adquiriendo. Hay múltiples reclamaciones en la oficina del consumidor precisamente por esto, porque el consumidor adquiere un archivo digital y luego resulta que la calidad que adquiere de la fotografía es ínfima, es muy pequeña y no era lo que él quería. Bueno, pues hay que tener cuidado. Bueno, aquí he puesto un contrato de reportaje fotográfico de estudio. Veis un poco más o menos todo lo que me ha preguntado el fotógrafo a modo de bocadillos. Bueno, pues hay un apartado que veis en rojo, pues ahí es un poco modificable porque cada fotógrafo, pues como hemos dicho, actúa de una manera. Entonces, seguimos hablando del fotógrafo y yo y entonces me dijo que la persona que iba a elegir esa fotografía pues iba a ser yo, no iba a ser el fotógrafo. Esto es variable, cada fotógrafo pues ha trabajado de una manera. Además me dijo que la fotografía la debía elegir en un plazo máximo de 15 días porque si no las tarifas pues podrían variar. Imaginaros que yo voy a contratar la fotografía el día 29 de diciembre, por ejemplo. Bueno, pues a mí se me van a aplicar las tarifas del 29 de diciembre del 2011. Normalmente las empresas para cada año pues varían un poco pues en función del IPC o según cada uno. Bueno, pues a mí me van a mantener esta tarifa siempre y cuando yo en un plazo de 15 días vaya al establecimiento a elegir la fotografía. Si no, se aplicarán las tarifas vigentes. El fotógrafo me dijo que él se iba a comprometer a entregarme la fotografía en un plazo máximo de un mes. He puesto un mes es variable siempre y cuando el fotógrafo no se exceda demasiado a la hora de entregar esta fotografía. También me dijo que si yo no cumplía con mis condiciones él se quedaba con el dinero. Por ejemplo, no voy. Yo he pagado 20 euros a cuenta si yo no voy a hacerme las fotografías él se queda con mi dinero. Pero ¿qué pasa? Que si él no me da a mí la fotografía o no cumple con lo que yo le he contratado pues ese dinero se lo va a quedar el fotógrafo. O sea, me lo devuelve, perdone. Luego, el fotógrafo me dijo que él quería utilizar esta fotografía en su escaparate o bien dentro de su tienda. También me dijo que la quería publicar en su página web y en su blog. Todos sabemos que todo lo que se publica en Internet se puede ver en todo el mundo. Muchas veces nos quedamos en el ámbito local porque no vamos más allá. Si yo publico una página ahora que nos están viendo todos en Internet bueno, pues a lo mejor en China nos están viendo, no lo sabemos. Bueno, pues hay que llevar cuidado con esto y advertir al cliente. También me dijo que no iba a publicar la fotografía en redes sociales y que lo único que iba a hacer es publicar en la red social lo que es un enlace, un link a su página web o su blog. Esto es importante porque en tema de redes sociales cuando colgamos una imagen hay que mirar muy mucho las condiciones generales de esta red social porque se puede dar el caso, por ejemplo, en Facebook Facebook adquiere titularidad y adquiere los derechos de explotación. Titularidad, no, perdonadme. Derechos de explotación. Entonces hay que llevar mucho cuidado. Si tú pones un enlace a tu web esas fotografías están en tu sitio web y Facebook no tiene ahí nada que ver. Entonces hay que llevar cuidado. También me dijo que si quedaba bonita pues que le gustaría presentarse a concursos y que si los gana pues puede ser que los tuviera que ceder a la empresa que organiza el concurso pudiera aparecer en libros o bien en folletos, catálogos para anunciar este congreso o curso o lo que fuera. Y por último me dijo que para cualquier otro uso que fuera a realizar pues que me llamaría por teléfono y me pediría el consentimiento para el uso en concreto que fuera a realizar. Aquí tenéis un poco más o menos a nivel formal todo lo que hemos estado hablando con la clausulita informando al cliente de cuándo la va a elegir cómo etcétera. Veréis que en la cláusula 6 relacionada con derechos de imagen es una cláusula que pone si no y hay una línea donde podemos escribir. Esto es importante porque la cesión de imagen pues muchas veces pecamos de solicitar un consentimiento genérico para todo el territorio mundial para tiempo ilimitado lo estaba comentando universal y como era y eterno bueno pues esto hay que llevar cuidado hay que llevar cuidado en un contrato en realidad puedes poner lo que quieras otra cosa es que sea considerado nulo por abusivo en este caso sería nulo por abusivo y en un procedimiento judicial pues no habría no habría no habría otra bueno pues aquí en esta en esta cláusula lo importante es pues hablar con el cliente y explicar un poco para qué vamos a utilizar esa imagen fijar reproducir comunicar distribuir y publicar distribuir muchas veces no se sabe muy bien a qué se refiere la gente no sabe muy bien qué es distribuir bueno distribuir la ley es venta vender alquilar prestar vale entonces es importante que lo sepa el cliente y señalar aquí y modificar bueno entonces yo después de que él me dijo toda su reta y la de derechos y de qué iba a hacer con mi foto y de todo yo le dije que en principio no me importaba que utilizara la fotografía que la presentara a concursos que la publicara incluso a nivel mundial siempre y cuando fuera sin ánimo de lucro vale yo aquí ya puse mi condición además le dije que no quería que publicara la foto en su escaparate ni en su establecimiento ni en su página web o blog porque conozco mucha gente y no quiero que me vean tampoco quiero que se publique en redes sociales no me interesa y por último te dejo que utilices mi fotografía siempre que sea para tu promoción personal y de tu establecimiento y no tengas un beneficio económico entonces la cláusula que hemos estado comentando la cláusula 6 en mi caso se quedaría de esta manera el cliente si cede al fotógrafo hasta el momento en que expresamente manifieste lo contrario sus derechos de imagen de manera que le autorizo a utilizar fijar reproducir comunicar distribuir y publicar la fotografía realizada la cesión lo es para todo el mundo y concretamente para certámenes concursos similares a los que se presente el fotógrafo así como para su publicación en libros folletos catálogos y análogos relacionados con dichos eventos siempre que la utilización sea para la promoción personal del fotógrafo y su empresa y sin ánimo de lucro en realidad la cláusula que hemos visto antes es muy genérica aquí hemos puesto concretamente escaparates y exposiciones en establecimiento nivel nacional internacional página web por poner podemos poner lo que queramos pero siempre está bien limitar porque luego nos pasa como le pasó a Benito y no podemos reclamar nuestros derechos es importante solicitar el consentimiento como hemos dicho para tres cosas captación publicación o reproducción de la imagen de la persona este consentimiento debe ser expreso y por escrito además debe ser un consentimiento para cada utilización que deseemos hacer para utilizar para publicar o reproducir la imagen viene en nuestro establecimiento fotográfico viene en un concurso página web etcétera además es importantísimo definir las modalidades de utilización formas o medios de publicación posibles cesiones a terceros y de qué manera van a utilizar estos terceros esas fotografías porque claro yo le digo a Benito por ejemplo mira te voy a hacer una fotografía y se la voy a acceder no sé a Carrefour vale bien para qué para algo en concreto se la vas a acceder va a sacar un beneficio económico Carrefour vale tú no vas a sacar un beneficio económico pero y Carrefour bueno pues hay que llevar cuidado además hay que prestar especial cuidado cuando se trate de menores de edad como ya hemos visto también requeriremos el consentimiento expreso y por escrito de los representantes legales entonces qué pasa que si disponemos de todos los consentimientos en cualquier momento cuando tengamos cualquier problema vamos a poder demostrar con un papel que esa persona dijo en tal fecha que sí que me cedía su imagen vale ¿qué pasa? que a pesar de que tengamos esto el consentimiento siempre y en todo momento se va a poder revocar yo me hago la fotografía que estábamos comentando para la revista y le cedo al fotógrafo los permisos que le he cedido pero sin embargo él ahora lo presenta en un concurso y yo cambio de opinión y le digo señor fotógrafo yo no quiero que usted publique la fotografía o la presente a este concurso y que es tercero haga folletos y catálogos como usted me dijo vale bien revoco el consentimiento sin embargo la ley de derecho al honor protección a derecho al honor a la intimidad personal y familia y a la propia imagen te dice que a pesar de que tú puedas revocar este consentimiento tienes que asumir pues unas consecuencias muchas veces se editan libros con fotografías de personas que han otorgado su consentimiento y claro luego si te revocan esa autorización ¿qué pasa con esa edición del libro? bueno pues si tú quieres que esa edición desaparezca tienes que asumir los gastos y tienes que asumir una indemnización vale esto es importante porque muchas veces se desconoce también y bueno pues te puedes ver en una tesitura un poco complicada es importante avisarlo también en los contratos para que se sepa ¿cuándo hay una intromisión ilegítima en el sector de la fotografía? bueno ya hemos estado viendo antes con Benito pues si se colocan aparatos de filmación dispositivos ópticos o cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas este apartado se ha hecho muy famosillo con el tema de las cámaras de videovigilancia de los establecimientos por ejemplo protección de datos la mayoría de denuncias en la Agencia Española de Protección de Datos vienen ocasionadas por las cámaras de videovigilancia hay que informar de la existencia de cámaras de videovigilancia no se puede grabar la vía pública tú puedes poner una cámara en tu establecimiento que enfoque tu puerta de tu negocio pero no puedes ponerla y que cualquiera que pase por la calle aparezca ahí grabado ¿vale? revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficiente quien los revela bueno un fotógrafo puede tener acceso a datos privados de una persona pues por un encargo que le hayan hecho para acceder a su domicilio o incluso cuando va a una boda o un bautizo pues oye pues estás teniendo una serie de información que a lo mejor a mí no me interesa que la gente sepa que yo me caso por el rito judío o yo que sé ¿vale? hay que llevar cuidado como hemos visto captación, reproducción y publicación no me voy a cansar de repetir estas tres palabras porque se olvidan y son muy importantes por fotografía film o cualquier otro procedimiento en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos salvo los casos previstos en el artículo 8.2 que ahora veremos además tampoco se puede hacer habría una intermisión ilegítima si utilizamos el nombre la voz o la imagen de una persona para fines publicitarios comerciales o de naturaleza análoga con lo cual un fotógrafo profesional que se dedica a vender fotos tiene ahí en ese apartado ya algo importante el artículo 8.2 que hemos visto decía que había unas excepciones a lo que se podría considerar intermisión ilegítima pues vemos que la propia imagen a pesar de que es un derecho fundamental que está establecido en la constitución española pues no es absoluto tiene unos límites y unas limitaciones entonces vamos a poder captar la imagen de una persona o reproducirla o publicarla cuando ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abertos al público problema o pregunta del millón si en unas fiestas de moros y cristianos hay un desfile yo puedo captar una fotografía y luego venderla a mi establecimiento y publicarla en mi página web bueno puedes captar la fotografía siempre y cuando no te digan que no en el momento de la captación pero no podéis publicar ni vender o sea ni publicar en el escaparate ni en la página web no se puede ¿qué pasa? que se hace mucho se hace mucho hay páginas web que se dedican que se dedican a hacer fotos a todas las personas que aparecen en el desfile y antes se ponían en puestecitos en el pueblo y las ponían en el escaparate y tú ibas bueno todavía está bueno algunos hay no bueno pero sobre todo hay empresas especializadas que se hacen eso van fotografían a todo el mundo y luego lo publican bueno pues ahora se lleva mucho publicarlo en internet yo hago fotografía de todo el mundo perdona Laia pero yo soy festero soy aficionado a la fotografía no estoy de manera legal como fotógrafo y lo reconozco y yo no me lucro de vender fotografías pero me gusta hacer fotografías en fiestas pero luego hay mucha presión por los fotógrafos del pueblo para que no entren otros fotógrafos a hacer fotografías y venderlas como tú lo estás diciendo que hay empresas especializadas y esto está creando un mal ambiente si al final no deja de ser pues el fotógrafo profesional que como estábamos viendo antes pues paga sus impuestos tiene contratados a sus trabajadores y está desempeñando un encargo porque no dejan de la mayoría en la mayoría de ocasiones en la mayoría de ocasiones es así si que es verdad que también hay fotógrafos profesionales que se dedican a hacer fotos y ya está que no van por medio de encargo es verdad hay de todo pero el tema de los fotógrafos aficionados de las fiestas pues al final lo que intentan los fotógrafos profesionales yo en la asociación y la federación que asesoramos lo que ellos pretenden sobre todo es evitar que haya tantísimos fotógrafos dentro de un desfile porque al final no puedes hacer una fotografía bonita tú que estás haciendo un trabajo te perjudica porque tienes que estar dando codazos intentando evitar que una persona fotografíe entonces ¿qué pasa? que sí que es verdad que la Junta Central de Comparsas o en fallas o lo que fuera pues debería de poner pues unas medidas o un procedimiento a saber quién puede y quién no puede y regularlo de alguna manera esto no pasa esto no pasa porque a la Junta Central de Comparsas de Valencia no sé si hay moros no, en Valencia no hay moros bueno, de Elda que yo soy de Elda que sí que hay pues le da igual le da igual entonces ¿qué pasa? que hay aficionados hay profesionales hay de todo el problema del aficionado es que luego publique la fotografía en una página web o intenta venderla pues eso al final nos salimos de todo esto y nos vamos a la competencia desleal vamos a ver yo es que a mí no me ha quedado muy claro a la luz de la lectura del artículo su captación reproducción o publicación es decir no está impedida en el caso que se den estas condiciones en el caso del apartado A tienen que darse las dos condiciones simultáneamente si veis esta en negrita la ley la ley muchas veces es ambigua y no es muy clara si fuera posible una y no la otra pondría y o ¿vale? pondría se trata de personas que ejercen un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y o la imagen se capte eso no pasa es y entonces está está unido bueno vamos a continuar tampoco se va a impedir pues que se caricaturice a las personas ¿vale? ni si por ejemplo vamos a poner la fotografía de una persona pues para dar una noticia el derecho a la información ¿vale? o para informar pues sobre algo que ha ocurrido o también perdonarme cuando una cosa que quería puntualizar que ha dicho Benito cuando cuando tú por ejemplo fotografías una catedral y aparecen personas que están en la catedral pues en realidad tu intención no era fotografiar esas personas entonces esas personas aparecen de forma accesoria en la fotografía principal que es la catedral el parque o lo que queramos fotografiar otra cosa es que nos centremos a que el abuelo está con su nieto en la catedral y la imagen del abuelito con el nieto pues sea la imagen principal o lo que llama la atención de la fotografía en ese caso pues sí que habría que pedir permiso ¿vale? creo que antes no habías comentado algo eso creo que se te había perdido bueno vamos a continuar con el supuesto práctico el fotógrafo después de hablar de mis derechos de imagen me preguntó si había oído alguna vez hablar de los derechos de autor me dijo que era pues el conjunto de derechos que tenían los fotógrafos como autores de las fotografías que creaban y entonces me estuvo comentando pues que los derechos de autor se dividían en derechos patrimoniales o de explotación y derechos morales voy a hablar de esto bastante rápido porque ya Benito ha comentado vamos a hablar en primer lugar de los derechos patrimoniales o de explotación el fotógrafo me dijo lo siguiente no vas a poder reproducir la foto en ningún sitio no podrás publicar o comunicar públicamente la foto en redes sociales blogs web ni siquiera aunque aparezca tu imagen fotografiada igual que yo necesito tu consentimiento para usar tu imagen pues tú vas a necesitar el mío para utilizar la fotografía o obra fotográfica además también me dijo que no podía vender la foto ni darla en préstamo ni alquilarla ni ponerla a disposición del público me dijo que se reservaba el derecho de colección que no podía exponer la fotografía y que la foto era tal y como era que no podía modificarla por ejemplo habría transformación uno de los derechos patrimoniales es el derecho de transformación que no puedo modificar la obra por ejemplo en tema de fotografía habría transformación pues en el momento que se realiza un retoque de photoshop distinto que varía sustancialmente la fotografía pues en este caso estaríamos alterando la imagen original y estaríamos creando una nueva obra antes comentaba con Benito que muchas veces los fotógrafos pues se usa muchísimo el photoshop ¿vale? no todos tú captas una imagen primera pues con iluminación diafragma todo velocidad todo y obtienes una imagen ¿qué pasa? esa es la imagen original en realidad cuando tú luego la vuelcas en photoshop la retocas le metes este filtro le haces no sé qué le cambias un un sí reencuadras por ejemplo una silla la conviertes en una piedra o pues ahí ya vas haciendo variaciones de la obra que al final de la original que has captado a lo que luego realmente obtienes pues estás obteniendo dos obras distintas estás obteniendo lo que se llama una obra derivada ¿vale? entonces por ejemplo el cliente quiero los archivos originales de la fotografía ¿cuál es la obra original? ¿la primera o la del retoque? pues hay dos obras originales ¿no? la de fotografía retocada y la no retocada serían dos obras distintas bueno después de ver todas estas restricciones que me ponía el fotógrafo de que no podía utilizar la fotografía en nada bueno pues yo le pregunté entonces solamente la puedo publicar en la revista que es la que yo colaboro que es de tirada nacional y para la publicación en internet de la revista y entonces le dije bueno entonces si yo me imprimo esta foto en casa y me la pongo en un marquito y le doy una copia a mi abuela si lo puedo hacer ¿no? porque es un uso privado y no se lo estoy encargando a ningún tercero para que me la realice y ese tercero no se está lucrando con esa copia de la fotografía y entonces yo le dije bueno bien entonces si necesito utilizar la foto para otra cosa tendré que acudir a ti para solicitarte el consentimiento igual que tú vas a acudir a mí si la quieres utilizar para otros usos bueno pues evidentemente esto es así ¿no? si yo me imprimo una fotografía en mi casa y la voy a poner en un marco pues no hay problema la copia privada la ley de propiedad intelectual te la permite siempre y cuando no salga de ahí y siempre que hayas obtenido en la obra de forma legal es decir si yo me pirateo el libro de Benito y luego lo distribuyo pues no está bien no está bien o aunque se lo dé a mi madre no está bien ¿por qué? porque la obtención de esa copia no es legal ¿vale? yo creo que más o menos no sé si tenéis alguna duda en cuanto a todo esto de... pero planteé una cuestión muy interesante los fotógrafos que no retocan sus propias fotos es decir que tienen un retocador que procesa y retoca su imagen digamos que el fotógrafo es autor de la obra original pero el retocador sería el autor de la obra derivada entonces serían coautores de la imagen final claro al final habría una colaboración y es igual que si por ejemplo hay una persona que ilumina no siempre el fotógrafo sabe iluminar y lo ilumina a un tercero a veces pasa hay fotógrafos de reconocido prestigio que le montan todo el escenario le montan el coche la modelo las luces y ellos lo único que hacen es llegan encuadran y hacen la foto y se van bueno pues esa fotografía es complicado ¿eh? porque ¿de quién es? ¿de la que ha disparado o realmente del que no ha montado el escenario? bueno pues complicado si tenéis trabajadores tener presente también los derechos de autor de los trabajadores nos ha dado motivo para que retoquen menos bueno derechos morales el fotógrafo a continuación me dijo que si yo utilizaba esa obra en las condiciones en las que habíamos establecido pues debería respetarle siempre como autor de la fotografía lo que se llama derecho de paternidad y poner su nombre y no eliminar su firma muchas veces el cliente tiene la costumbre de que coge la fotografía se la escanea le quita la firma la publica en facebook bueno pues hay que llevar un poco de cuidado no se podrá recortar la foto ni colorearla ni alterarla mi creación es tal y como yo la he hecho si tú la quieres en blanco y negro me la pides y yo te la hago pero no la cambies tú entonces él me dijo que cualquier modificación o alteración podía menoscabar su reputación como autor y desprestigiarlo todos sabemos que el autor es el único que va a poder disfrutar y explotar la obra entonces es el único que va a poder prohibir que yo utilice la obra o autorizar que la utilice ¿vale? es fácil sí o no no hay más entonces si yo no tengo un consentimiento expreso no puedo utilizar esa obra entonces esto es importante que se lo hagáis saber a los clientes porque muchas veces el que el cliente publique la fotografía en Facebook por ejemplo muchas fotógrafas me dicen bueno claro es que si me pongo a demandar a todo el mundo pues sí la verdad es que no te vas a poner a demandar a todo el mundo pero sí que es importante que en un momento previo como es el de la contratación pues tú puedas informar al cliente y decirle que esa utilización pues no la puede hacer sin tu permiso todos sabemos porque nos lo ha dicho ya Benito que los derechos de autor duran toda la vida del autor más 70 años después de su muerte ¿vale? una vez el autor muere y pasan 70 años la obra pasa a dominio público cualquiera la puede utilizar la obra se va a poder explotar como hemos dicho con el consentimiento del autor y respetando siempre y en todo momento los derechos morales además los derechos morales no se pueden transmitir por ejemplo tú el derecho de explotación que es reproducción distribución comunicación pública y transformación estos derechos yo los puedo como autor los puedo vender ceder ¿vale? para que nos entendamos a terceros y como hemos dicho como duran 70 años después de la muerte mis hijos por ejemplo van a poder explotar esa obra económicamente hablando sin embargo si a partir de que yo muera por ejemplo mi fotografía la utilizan sin nombrarme como autor pues mis hijos no van a poder reclamar que no se me nombra como autor porque el derecho moral es personal del autor y conforme fallece se elimina no existe ¿vale? esto es importante también tampoco se suele hablar mucho de ello y es interesante entonces ¿qué significa? según esto yo puedo coger las fotos de Ansel Adams y poner que las he hecho yo se ha muerto hace 70 años no, no, no una cosa no estaría bien esto no, no, no ¿se ha muerto hace? no, no digo si un autor fallece y ha pasado 70 años yo puedo eliminar su nombre de la obra ¿no? podría sí, sí pero el mío no lo puedo poner claro no, hombre te estás adquiriendo una propiedad que no es tuya no, no pensaba hacerlo tú puedes bueno ¿qué significa explotación? bueno pues cualquier actuación sobre el soporte tangible o intangible de la obra que vaya más allá del ámbito privado o doméstico y que permita su utilización consume goce o disfrute por terceras personas tangible o intangible ¿esto qué es? ¿no? bueno pues intangible por ejemplo un USB tú metes una fotografía en el USB entonces la fotografía no la puedes tocar pues un soporte intangible por ejemplo sería ese tangible que se toca que se palpa ¿vale? una esto sobre lo de la transformación de la obra y lo y lo ha mencionado en plan de broma José ahora bueno no lo vamos a apropiar de la obra de Anselada porque el hombre una obra pasó 70 años y tal pero de los primeros de los Lumieros el primero que hizo no sé qué Emerson por ejemplo pero cogiendo y transformando la obra ya sería una modificación de obra integrándola en una un collage un yo que sé lo que se nos ocurra a cada cual nos podríamos basar en ello homenaje a cualquier título tanto que nos pasara y basándonos en ello nos aprovecharíamos desde luego de aquella creación de ACE no sé qué sí claro de hecho vamos a ver la sinfonía de Beethoven bueno claro con las obras musicales no puedes tocar nada por muy de Beethoven que sea y muy del siglo XII porque como es alguien que lo está tocando hoy si se te ocurre tocar eso hoy o hacer uso de ello ponerlo en una proyección tuya cualquier cosa grabada el que lo ha grabado viene las GAE diciéndote que bueno estás aprovechándote de un disco o lo que sea estás reproduciendo una obra que pertenece a alguien entre ellos a la compañía aunque sale Beethoven el pobre que ha muerto de hace un tiempo no pero por ejemplo Beethoven es una obra que está en dominio público Beethoven murió hace más de 70 años sí pero tú no estás reproduciendo a Beethoven sí lo que quiere decir la grabación la ha caducado también sus derechos que igual también han caducado eso es y es de dominio público también también caducan las interpretaciones de la obra las interpretaciones también tienen sus derechos de autor y bueno pues hay obras traducciones por ejemplo del libro del Quijote al chino pues eso es una obra derivada por ejemplo ha cogido la obra original la han transformado y ha surgido una obra nueva con lo cual vuelven a no hacer derechos de autor vuelve a contabilizarse pues toda la vida del autor más 70 años después de la muerte con la fotografía la música todas las obras al final pues nos basamos en lo mismo bueno además tal y como hemos estado hablando es importante que delimitemos la cesión la cesión de esa obra es importante establecer una limitación temporal podemos ceder la obra pues para un día un mes cinco años o toda la vida del autor más 70 años después de la muerte como queramos además de forma territorial podemos limitar esta cesión pues a un lugar concreto por ejemplo Alicante a un país o a todos los países del mundo no tiene por qué hacerse una cesión absoluta de hecho no es aconsejable se podrá ceder por ejemplo el derecho de reproducción de una fotografía para postales de no sé del auditorio de Camón como una modalidad distinta por ejemplo a la reproducción en revistas pues sí se puede hacer cada autor decide una cosita por aquí sí hasta qué punto se puede aplicar o si nos puedes dar alguna información más con relación a la ley de citas cuando el ánimo es la divulgación o de la obra con fines docentes culturales científicos etcétera sí bueno en principio la ley de propiedad intelectual dentro de los límites o excepciones que establece a todos estos derechos de autor pues establece una serie de limitaciones por ejemplo antes Benito está comentando la de la en vuestro caso fotografiar edificios en la vía pública se puede fotografiar tú vas andando por la calle no puedes quitar un edificio es imposible entonces se establece una limitación lo que comentaba antes Benito de que se registraba por marcas pues las empresas arquitectos etcétera pues buscan un poco buscar la triquiñuela para tener una protección que no tienen por ley de propiedad intelectual y poder protegerse por medio de ley de marcas sin embargo esta ley de marcas y ley de derechos de autor tienen el mismo rango y llegado a un procedimiento judicial pues no prima una sobre la otra tienen la misma categoría de ley entonces bueno pues habría que ver qué dice el juez en este caso en concreto en cuanto a la cita pues es otra de las excepciones que establece la ley de propiedad intelectual yo como autor pues puedo citar imaginaros en una exposición que hagáis de fotografías pues que queréis poner por determinadas frases de autores bueno pues se puede hacer tú pones en la frase y abajo quién la ha dicho se puede entonces todo este tipo de limitaciones no hay ningún problema siempre y cuando pues se cumplan por los requisitos establecidos en la ley sí pero alcanza también de forma simultánea la cita y a la imagen es decir tú pones la cita y una fotografía que acompaña por ejemplo el texto hombre tú la imagen si es una obra protegida por derecho de autor de naturaleza por ejemplo pues tendrás que pedir el permiso del consentimiento ahí la cita los fines docentes son uso de docentes en centros de enseñanza o bibliotecas es decir que tenéis un docente reconocido y dentro de un centro de enseñanza no cualquier docente yo por ejemplo aquí en esta si veis mi presentación no tiene mucha animación aparte de que tampoco procede no tiene animaciones ¿por qué? pues porque tienes que ir autora por autor pedir el consentimiento limitación temporal aunque sea para docencia porque esto es una docencia pero no puedo sin más publicar esa fotografía tengo que cumplir unos requisitos y por ejemplo universitarios pues sí pero si tú vas a escribir un libro sobre no sé sobre historia y vas a poner una fotografía pues ahí sí que aunque lo cites al autor ahí sí que tienes que pedir el consentimiento porque ya no es que estés utilizando esa fotografía como docencia estás reproduciendo la imagen comunicando públicamente incluso vendiendo ese libro entonces nos salimos ya de la docencia para hacer otro tipo de explotación de la obra bueno en cuanto a la sesión vemos que se pueden hacer todas las especificaciones que queramos por ejemplo que la fotografía se reproduzca en una única revista o en un formato concreto de postales antes hablabas tú del formato ¿no? un formato específico bueno pues está bien también modalidades de uso podremos ceder solo el derecho de reproducción o solo el derecho de comunicación pública es decir yo puedo decirle al fotógrafo que que bien que puede reproducir la imagen por ejemplo en un formato papel pero como no le cedo el derecho de comunicación pública pues no lo va a poder publicar en su página web o en su escaparate y darlo a conocer al público también depende todo esto se establecen teniendo en consideración que estamos hablando de diversas modalidades de obras aquí estamos más centrados a lo mejor en este caso en concreto de la fotografía pues limitar una modalidad de uso en concreto pues es más complicado porque si te cedo el derecho de reproducción y no te cedo el derecho de comunicación pública pues tampoco tiene mucho sentido pero bueno te puedo ceder reproducción y comunicación pública pero no transformación no quiero que transformes ni que crees una obra derivada de mi obra ¿vale? y luego la cesión siempre puede ser exclusiva o no exclusiva esto hay que tener mucho cuidado si un autor fotógrafo o cualquier otro cede la obra en exclusiva a un tercero ni siquiera el propio autor puede utilizar su obra porque la cedes en exclusiva a otro derechos morales siempre los vas a tener pero derechos patrimoniales no entonces si hace una utilización o una venta que tú en un momento dado luego ya no estás de acuerdo siempre y cuando se ciña lo establece en el contrato evidentemente si tú le cedes en exclusiva la reproducción y comunicación pública en su página web y luego la publica en el escaparate por ejemplo ahí así que sí que puedes actuar ¿vale? pero es importante siempre si hacéis alguna cesión en algún momento dado de las imágenes no exclusiva importante el tema de concursos fotográficos es importante que vea las bases de los concursos muchas veces se ceden en exclusiva muchas veces por no decir casi todas entonces hay que llevar mucho cuidado sobre todo incluso aficionados si os presentáis si queréis proteger o guardar esa imagen mirar primero la base del concurso y que no sea en exclusiva porque si no olvidaros de esa imagen ya para siempre bueno para siempre es un poco exagerar ¿no? pero no no pero te olvidas del uso que puedas hacer tú de ella en la afuera estamos elaborando de hecho la comisión de análisis de concursos una lista negra de concursos de forma que se diga muy claramente que concursos vulneran los derechos de autor y tienen cláusulas abusivas porque en muchos concursos el mero hecho de participar les autoriza reproducir tu imagen incluso explotarla y esto no debe ser así hay que llevar cuidado sobre todo muchas veces por lo que hablábamos al principio el desconocimiento tú leer las bases de un concurso y te limitas a mirar pues como tienes que presentar la fotografía el formato si puedo presentar de naturaleza de industrial de publicidad bueno pues vamos un poco más allá si te dan un premio vamos a ir un poco más allá y entonces habiendo un poco hemos dado unas pinceladas porque si me pongo a hablar de todo esto me puedo tirar aquí días hablando pero las pinceladas que tenéis que tener sobre todo a la hora de presentaros al concurso son estas que están aquí en circulitos son importantes saber para qué se va a utilizar la foto durante cuánto tiempo el ámbito territorial y si la sesión es exclusiva o no exclusiva bueno imaginaos que os presentéis a un concurso y te deis la obra de la forma más amplia posible ¿vale? en exclusiva de todo bueno como hemos dicho los derechos morales siempre los vais a tener entonces si el organizador del concurso utiliza vuestra fotografía y por ejemplo no os nombra como autores pues siempre vais a poder exigir a esa organizadora que pues os nombre integridad a la obra pues no se puede modificar porque tu obra es como tú la has hecho si la modifican pues ya estás creando otra el autor siempre va a tener la facultad de retirar la obra del comercio cuando quiera por cambio de convicciones ¿vale? a cambio de una contraprestación evidentemente esto es igual que lo que hablábamos de la imagen de las personas que si cambian de convicciones puedan decirle al fotógrafo que ya no quieren que aparezca en el libro X bueno pues aquí pasa igual por lo que dices de retirar la obra me ha venido a la cabeza un caso que ocurrió en mi pueblo de un señor que lo fotografiaron durante unas fiestas esta foto se hizo en blanco y negro y entonces él se puso en una parte del ayuntamiento entonces llegó este señor y dijo como de la foto soy yo me la llevo y no le pudieron decir nada y cogió la foto debajo del brazo y se la llevó bueno pues eso no es así vamos a ver ahora lo veremos al final ahora lo veremos al final pero cuando cuando hay una obra fotográfica en la que aparece una persona hay dos derechos que están relacionados y que no se pueden separar ni el autor puede hacer sin la persona fotografiada ni la persona fotografiada puede hacer sin el autor y eso es así como diría un amigo mío aquí en la China Populas ¿vale? esto es así no se cambia entonces aunque yo aparezca como persona fotografiada en una fotografía y me crea con todo el derecho de exigir que esa fotografía es mía porque yo aparezco en esa fotografía no si tú quieres yo no la utilizo pero esa fotografía no es tuya ¿vale? se explica muy bien si revocas el consentimiento pueden solicitarte daños y perjuicios si usted se llevará la foto pero me tiene que pagar tanto y esto es lo que pasa también con el autor bueno tú cedes los derechos de autor a un concurso al organizador de un concurso pero en cualquier momento pues cambias de convicciones o porque no te gusta la utilización que está haciendo o lo que sea fuera a cambio de una contraprestación evidentemente el autor además siempre va a poder publicar las obras en colección escogida o completa el derecho de colección es un derecho que muchas veces está olvidado es mejor para los fotógrafos profesionales reservárselo en el contrato de forma específica para que luego no haya lugar a dudas el derecho de colección es la posibilidad de que un fotógrafo pues coja toda su trayectoria ya profesional y decida por ejemplo pues hacer una exposición en el Guggenheim para que no vaya Benito a verla bueno pues siempre es preferible que el autor se pueda reservar este derecho de colección ¿vale? en contrato además la cesión no va a alcanzar ni las modalidades de utilización ni los medios de difusión que no existan ¿vale? la persona a la que cedamos la obra tendrá que solicitar además nuestro permiso si quiere dársela a un tercero si yo me presento a un concurso y en las bases del concurso no me dicen que esa obra puede ser cedida a un tercero para hacer catálogos folletos o no sé qué pues no se puede hacer yo te la cedo a ti como organizador para que tú hagas tus propios carteles pero no para que los hagan otros ¿vale? 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 ¿vale?